Muchísimas gracias porque, como dices, son 8 años con cambios de sede, con cosas nuevas como el pro, como el kit que se han ido añadiendo, y que un día enamorable, un viernes por la mañana, hayamos casi mejorado lo que tuvimos el año pasado, nos augura que este año vamos a por fin llenar el Euskard Luna, yo creo. Y nos vamos a pasar muy bien. Para empezar, queremos empezar con un saludo de un amigo que este año no ha podido venir y nos quería mandar esto para saludarnos. Hola, un saludo a todos los participantes del Nauta, que nos ha dado un saludo. Sabéis que querría, y os mando este video en el Ministerio de Ciencia, Incavación y Universidad. La ciencia es divertida, la ciencia es cultura, y si te parece que la ciencia es aburrida, es muy probable que te la hayan contado mal. La ciencia es pasión, es diversión y es aventura. La ciencia es básicamente la mano que mece la cuna del progreso de un país. La ciencia, para mí, es casi una forma de vida. Me dedico a ello y ella me lo da todo. Uy, la ciencia, ¿cómo te lo diría yo? Pues hombre, para mí la ciencia es mi razón de ser, la búsqueda de lo desconocido. Y mira, y además, últimamente, yo creo que la ciencia es la defensa que tenemos los humanos contra la superstición. La ciencia busca, la ciencia bien explicada, se puede convertir en herramienta de divulgación e incluso en espectáculo. O sea que, para mí, Nauka es un fenómeno que se ha convertido, como dice Iñaco, de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, en un objeto de culto. ¿Por qué no? La ciencia tiene que estar en todos los formatos. Una gozada. A mí me parece que es una gozada. Aparte de divertido, muy interesante. Muy interesante. Luego acabamos saliendo y buscando en internet un montón de cosas que no hemos conseguido entender del todo. Gracias.